¿Me dejás compartir otro saludo más? ¿Para mí? Sí, para vos. Es alguien que en las últimas horas a muchos, esto que a vos no te gusta tanto, va a ser disfrutar, te va a disfrutar nuevamente en un autódromo. Y es Laureano Campanera, que te ha invitado a correr en el TC. Será el primer fin de semana de mayo allí en Olavarría. Y esto te grababa. Acá estamos, parte de este programa especial que te están haciendo. Dos preguntas me hicieron. ¿Por qué te invito a Olavarría? Y la segunda, respecto a la amistad. Bueno, te invito a Olavarría, obviamente, que por la amistad que tenemos. Más allá de eso, creo que sos un excelente piloto, que va a andar muy bien, que supo manejar estos autos y tantos otros de la mejor manera. Así que, y en lo personal, bueno, más que agradecido. Y contento y con un orgullo tremendo de traerte nuevamente al lugar que pertenecés, que es el automovilismo y nada menos que el turismo carretera. Así que espero que disfrutes de este programa y que sepas que acá tenés un amigo siempre. Te mando un abrazo grande. Nos estamos viendo pronto. Ah, entrená, gordito. Entrená, eh. Dale, nos vemos pronto. Está bien, está bien. De ahí vengo. De ahí vengo. No, pero estás impecable. Vengo de entrenar. No sé si al Laucha agradecerle o putearlo. Yo todavía no tengo... Laucha, todavía no sé qué decirte. Estaba con ganas.